Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda llegaba justo a la gloria Una lágrima negra robaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta, se exhalaba en reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me soñó ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cabal? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué le escuchas? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar ¡Gracias! 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 Éxtasis Radio ¡Extasis Radio! ¡Escuchan! Noventa y uno punto nueve Noventa y uno punto nueve FM ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!